Una convocatoria que ha tenido muchísimos más postulantes que vacantes. Estamos hablando del servicio cívico voluntario en valores. Más de 9.000 postulantes, repetimos, para 1.200 vacantes. Recordemos que esto es una iniciativa del Ministerio de Seguridad que apunta a adolescentes y a jóvenes. Estamos ahora en diálogo con Gerardo Milman, justamente para hablar sobre esta enorme repercusión que ha tenido y demanda también de más vacantes. Milman, buenas tardes. Muchas gracias por esta comunicación. Buenas tardes, Carolina. Lo primero que quiero preguntarle, y un poco para poner en contexto esto de lo que ya se habló, pero que es bueno repetir, ¿de qué se trata el servicio cívico voluntario en valores? El servicio cívico voluntario en valores es una propuesta del Ministerio de Seguridad de la Nación, del Gobierno Nacional, para complementar, no viene a suplementar de ninguna manera lo que es la educación, para complementar, dirigido a jóvenes de 16 a 20 años, que en esta primera prueba piloto que vamos a llevar adelante, en seis lugares a lo ancho y largo del país, la Gendarmería Nacional, respecto de capacidades que ya tienen, las hemos ordenado, les hemos dado un contexto pedagógico, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para darle terminalidad secundaria, para poder motivar, estimular a un conjunto de jóvenes que a veces tienen dificultades para poder integrarse socialmente en las distintas ofertas que hoy existen en la Argentina. Y comprende una capacitación, más allá de un acompañamiento, entiendo, en el caso en que aplique de los estudios formales o académicos, más allá de eso, también contempla capacitaciones en qué? Bueno, además de valores, como dice el propio enunciado, que se dan valores de construcción de ciudadanía, valores republicanos, democráticos, además de los gendarmes, también hay profesores civiles que ya están en estas escuelas, también se los va a guiar a los cursos tradicionales, pero también a ofertas que no son las comunes, como por ejemplo, aprender a guiar un dron para objetivos civiles. Bueno, ustedes están en un canal, saben que cada vez hay más cámaras que se ven desde los drones, acercarse a un helicóptero que puede estimular hacia el futuro a que piensen la posibilidad de ser pilotos, a trabajar con los caballos que la gendarmería tiene. Hoy la gendarmería lleva adelante un programa de quinoterapia para chicos con capacidades especiales, también instrucciones de canes para distintos roles que hay, además de ofertas más tradicionales, pero una de las cosas que no se conocen y son muy importantes, la gendarmería, pero también la prefectura naval argentina, tienen en sus prioridades el cuidado de la flora y la fauna, por lo tanto hay veterinarios cuidando animales, también se les va a dar un servicio médico, odontológico, que existe, digamos, son capacidades que hoy tiene la Fuerza Federal y el Ministerio de Seguridad ha querido aportar con la anuencia del Presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, en una prueba piloto, pero nos ha puesto el Presidente como objetivo hacia adelante, si esto da resultado, tener un horizonte mucho más amplio. Milman, y estamos hablando de 9.000 postulantes para 1.200 vacantes, ¿están ustedes pensando en ampliar la capacidad de recepcionar todas estas solicitudes, digo, más concretamente en ampliar la cantidad de vacantes? Bueno, sí Carolina, la verdad es que lo que hemos puesto es en la página del Gobierno Nacional, de argentina.gov.ar y el servicio voluntario en valores, y se ha inscripto una cantidad importantísima para 24 horas, que son estas 9.000 personas, y va a seguir porque el origen, la inscripción formal es a partir del 1 de agosto hasta el 25 de agosto, para el curso que va a iniciar a mediados de septiembre. Nosotros hemos hecho esto porque lo hacemos con los recursos existentes, no hay partidas nuevas, ya el presupuesto está en plena ejecución, y es una prueba piloto que podrá corregirse y podrá ver cómo funciona, pero obviamente, como le decía recién, el Presidente quiere que esto rápidamente se aumente a 20.000 y posteriormente a 100.000, y con esta expectativa de la demanda, me parece que el Presidente está en el camino acertado. Milman, perdón, ¿esta vez entonces se va a mantener el cupo de 1.200? Sí, porque es una prueba piloto. ¿Y cómo los van a elegir? Bueno, los vamos a elegir, obviamente, por cercanía a los lugares donde se desarrolle, también va a haber entrevistas personales para saber cuál es su motivación, cuáles sus necesidades, y en definitiva va a haber un comité de admisión para que podamos darle el servicio como corresponde, no queremos hacer algo a la marchanta, hacer algo sin control de ninguna manera, y lo que queremos justamente es poder brindar un servicio que acompañe a estos jóvenes en su reinserción, en su motivación, en su terminalidad escolar, en todas las necesidades que tienen, que la dificultad del presente... Esto de terminalidad escolar, los chicos que... Porque lo había mencionado antes y dijo que hay además un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación. ¿Qué pasa con un chico de 16 o de 20 años que se presente como voluntario y no haya terminado el secundario? Bueno, principalmente lo que tenemos que hacer es estimularlo y ver cuáles son las causales por las cuales ha abandonado la escuela e intentar promover que ese chico vuelva a la escuela. De todas maneras, vamos a tener, tenemos este convenio firmado con el INET que va a permitir que en caso de no poder reinsertarlo en el sistema formal de educación, se le pueda dar la terminación de un proceso de escolarización secundaria por la etapa etaria de la cual estamos hablando, de chicos entre 16 y 20 años. Cursaría, perdón que insista con esto, pero digamos, ¿podría cursar los estudios o las materias que le falten dentro de este sistema de voluntariado, digamos, con los profesores civiles y de gendarmería? Con los profesores que homologue justamente el Ministerio de Educación de la Nación. Ok. Milman, ¿qué tal? Nicolás Guñaz, que soy. Esto no tiene ningún tipo de remuneración, ¿no? Hola Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que no, en esta etapa, si la etapa funciona y el Congreso así lo decide, para el año que viene habrá probablemente una partida que permita hacer una beca, porque no es un trabajo, digamos, ¿no? Entonces no hay remuneración, lo que puede haber es una beca, lo que es absolutamente gratuito, es absolutamente voluntario, uno puede ir un día y no ir más, no hay, porque también hubo un debate, Nicolás, respecto de esto, el servicio militar voluntario en la Argentina existe hace varios gobiernos, nadie lo derogó, ahí sí hay instrucciones en las Fuerzas Armadas respecto, hay una remuneración y hay instrucción militar, acá no hay ningún tipo de instrucción, ni policíaca, ni militar, ni nada que se le parezca, se puede ir en zapatillas, en jean, como se les dé la gana, lo que hacemos es, con capacidades y posibilidades que tiene el Estado, pero si la oferta, la demanda, es tan importante como creemos, como tenemos esta respuesta en el primer día, seguramente habrá que pensar, más allá de la propuesta y las capacidades que tenemos nosotros, tendrá que haber acuerdos con provincias, con municipios, para que entre todos, desde el Estado, quienes tienen estas capacidades, las puedan volcar para ayudar a estas familias y en particular a estos jóvenes. ¿Y esto empieza solamente en Campo de Mayo o ya hay sedes en el interior del país? No, tenemos seis sedes en Nicolás, una en Bariloche, otra en Santiago del Estero, otra en Córdoba, otra en San Justo, que nos ha prestado el obispado del lugar, otra en Mercedes, Provincia de Buenos Aires, y en Campo de Mayo, en el municipio de Malvinas, Argentina. La verdad es que seguramente, si esto sigue en esta etapa siendo tan numerosa, tan importante, que nos ha generado esta sorpresa respecto a la iniciativa que llevamos adelante y que nos dice que es un camino para colaborar, para ayudar a este proceso, habrá que pensar en más sedes y en otras fuerzas y como dije antes, en provincias, en municipios, en otros estamentos del Estado que puedan colaborar. Ahora, ¿la gendarmería está preparada para dar este servicio cívico? Bueno, la gendarmería es una fuerza muy noble y la verdad es que todas estas escuelas ya se dedican mucho a toda la cuestión educativa, a pesar de que no se conoce, el Ministerio de Seguridad y la Fuerza de Seguridad tienen mucho trabajo respecto a la cuestión educativa, está supervisada por, tenemos un subsecretario de Política Educativa dentro del Ministerio, que es el doctor Juan Carlos Pugliese, que supervisa todo lo que tiene que ver con la parte programática, y después tenemos un coordinador, Daniel Barberis, que tiene que ver más con la parte ejecutiva respecto de esto. Así que hay gendarmes y civiles que están capacitados para dar estos talleres. Entonces, insisto, Nicolás, porque si no se presta confusión, ¿queremos reemplazar la escuela? ¿Queremos reemplazar el Ministerio de Educación? De ninguna manera. Esto no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con un complemento, con un estímulo adicional, usando capacidades. Inclusive algunas, como la equinoterapia, que antes les mencioné, donde hay psicólogos, donde no podríamos llevar 100 caballos a un establecimiento educativo, la gendarmería ya lo lleva adelante. Lo que se le ha dado es un contexto, una organicidad, objetivos medibles, y poder ver si con eso ayudamos a un conjunto de jóvenes que necesitan que el Estado les tienda una mano, porque por distintas circunstancias hoy están marginados socialmente. De estos 9.000 chicos, digo, son 24 horas, es muy pronto seguramente para esta pregunta, pero me surge la duda de si dentro de estos 9.000 chicos son este perfil de chicos a los que ustedes están apuntando, porque, digamos, por lo que vi, no hay requerimientos específicos que dejen afuera a chicos que quizás sí hayan terminado el secundario o a chicos que tengan interés, pero no reúnan estas características de, digamos, de necesitar reinserción social. Por supuesto, Carolina, digamos, como decías, todavía estamos en un proceso y además no tiene sentido tomar todavía una valoración respecto de que individualmente quiénes son los inscriptos. Hay inscriptos que les faltan datos y que tenemos que requerirles que completen la cantidad de datos que se requieren, pero la verdad es que nosotros creemos que hay que apuntar a un grupo meta, como se dijo antes, de estos chicos que hoy no están ni estudiando ni trabajando, pero no es una condición sine qua non, puede haber chicos que estén interesados por acercarse a un helicóptero, como dije antes, y pensar que su vida puede estar motivada respecto a convertirse en piloto y la verdad es que puede estar cursando el secundario o haberlo terminado y también está en condiciones de ser aceptado. La verdad es que no es una condición excluyente de ninguna manera, pero obviamente uno de los incentivos que nos llevó a llevar adelante a la Ministra Bullrich a llevar adelante esta propuesta justamente es poder colaborar con otros organismos que trabajan también con estos jóvenes, pero también colaborar con este grupo que es el más complejo, digamos. Sí, Don Nini, le agradecemos mucho la explicación. Gracias.